Realmente creo que el país está en una problemática en la cual si hay un diálogo pacífico no son tenidos en cuenta, las propuestas no son tenidas en cuenta, entonces hay que recurrir a estas cosas para ver si el gobierno por fin pone algún tipo de interés a los campesinos o a las personas que realizan estas cosas. Creo que es necesario que los campesinos no accedan a la violencia como no lo están haciendo y se luchen por sus derechos hasta el punto de que hasta la muerte prácticamente, porque ya se les ha quitado tantos derechos a ellos que ya no hay otra opción. En realidad da tristeza ver a compatriotas de esa manera encadenados para poder exigir beneficios, pues beneficios no, lo que en realidad les corresponde. En un inicio no debería ser así, pero si se ha dado cuenta con la salud, ahora con lo agropecuario, siempre se ha tenido que acceder a protestas y a manifestaciones debido a la burocracia que existe actualmente en este país. Es una forma física y que expone sus derechos, desafortunadamente si el pueblo no expone, no se manifiesta, no lo escucha. Tenemos unos gobiernos, tenemos un gobierno que debe estar tratando de hacer algo por ellos y no tener que llegar a eso. Si es injusticia, si es necesario, si es justicia no hay necesidad. Por lo que pasó, por lo que pasó, por lo que fue, por lo que fue, por lo que pudo ser, por lo que pudo ser, por lo que será, por lo que será, la lucha continuará. Seguimos en el paro agrario, acompáñenos amigos campesinos, solidarícense con nosotros aquí en la plaza de Bolívar. Los esperamos aquí a las 5 de la tarde, traigan sus pitos, bubusalas, matracas, cacerolas, hagámonos sentir, sentamos que tenemos que ser escuchados. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro agrario! Aquí estamos, encadenados, los líderes de cada uno de los departamentos, diciéndole a Colombia que es mentira que el ministro de Agricultura mantiene diciendo que nos han cumplido. Eso no es así, pero la verdadera razón es la política agraria para nuestro país. Todos estamos unidos aquí por una sola razón, que se nos cumpla, que se nos cumpla. Señor gobierno, cúmplanos, de aquí no nos vamos hasta que no nos cumpla. ¡Todos unidos en el paro nacional agrario! ¡Que viva el paro! El gobernador es llamando preocupado porque seguramente no entran los noticieros nacionales, es decir, ni caracol, que son los marcos. Y en internet la pueden encontrar así, www.nobesiasrpt.com. Convocamos a todo Alcacerolazo, 5 de la tarde, Plaza de Bolívar.